Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy bordaremos esta clase de hojitas de forma muy rápida y fácil. Para empezar, con una sola hebra, entramos en la punta de la hoja de arriba hacia abajo, regresamos y vamos a buscar el otro extremo de nuestro hilo para ponerlo también en la aguja. Ya que está así, vamos a trabajar de la siguiente forma. Esta puntada, para esta clase de hojas, es súper práctica porque le avanzas mucho. De la punta vamos hacia uno de los lados como a medio centímetro y hacemos un punto atrás. Vamos al lado opuesto y hacemos punto atrás. Ahora vamos al lado derecho y hacemos un punto atrás. Lado izquierdo y un punto atrás. Checa que vamos saliendo en sí a la altura donde viene nuestro hilo anterior en ese lado. Y el espacio que vamos dejando es medio centímetro de donde picamos anteriormente al siguiente piquete. Checa, aquí picamos, es medio centímetro lo que agarramos y salimos mero donde va el hilo. Entonces vamos saliendo, incluso si puedes, en ese mismo punto donde está tu hebra fijada, puedes salir. Y bueno, como puedes ver, está súper rapidísimo y eso que voy bordando lento para que distingan bien la puntada. Entonces vamos a terminar de poner esta basecita y vamos al siguiente paso con un cambio de hilo. Ahora con un verde en doble hebra, ponemos líneas de donde está el huequito, ahí fijamos y vamos hacia el lado opuesto. Cuidamos que vayan corriendo los dos hilos parejo. Ahora atravesamos de este lado y checa que los piquetes los vamos dando ahí donde están los huequitos o las líneas, por decirlo así, que se forman en diagonal. Es ahí donde vamos haciendo el pellizquito de nuestro hilo. Aquí, haz de cuenta que se ve hasta marcado el caminito entre las dos líneas verde-limón, donde tenemos que ir atravesando nuestro hilo. Y bueno, es como si repitiéramos la puntada anterior, pero ahora con esta por encima. Entonces así vamos a avanzar hasta terminar. Ya que está así, checa que se van formando unos rombos alineados. Bueno, vamos a trabajarlos del lado derecho. Y en esos rombos vamos a ir entresacando el hilo que tenemos en verde-limón. Solo el hilo verde-limón es el que vamos a ir levantando y pasando encima del verde del mismo color que usamos en la segunda base, que es el que estoy usando. O pueden usar uno diferente. De esta forma se va fijando el hilo de la segunda base. Y checa como se ve ahora que resaltamos el verde-limón. Ahora hacia abajo vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ir bajando. Ahí en medio de esos rombitos, entresacamos el hilo de la primer base. Y así lo hacemos hasta llegar abajo. En este punto te quiero pedir que por favor me ayudes a compartir este video en tus redes sociales. También suscríbete al canal. Deja tu comentario y un me gusta. Para que más personas puedan ver esta clase de puntaditas sencillas y rápidas. Que también puedes aplicar no solo para hojas, sino también para flores o algún otro diseño. Bueno, vamos ahora solo a hacer el delineado. En una sola hebra con otro color entramos de esta forma, salimos a medio centímetro adelante. Y la hebra que quedó atrás la vamos a ir acostando y sujetando con nuestra hebra que tiene la aguja. De esta forma sencillita vamos sujetando. Y bueno, esto lo vamos a hacer todo de alrededor. Está muy fácil de hacer. Si eres principiante te la recomiendo mucho. O si tienes que entregar un pedido y te cuestan mucho los delineados, esta puntada te salvará. Está muy fácil. Eso sí, ojo, importante. Cada salida con nuestro hilo la hacemos como a 4, máximo 5 milímetros, no más. Porque si le das más va a quedar suelta la hebra y como que ya no va a lucir tanto. Bueno, pues yo termino de hacer contorno y regreso a enseñarles cómo nos ha quedado nuestra puntadita. Muy bien amigas, este es el resultado final. Espero les haya gustado.